¡Uy! ¿Y a ti qué te pasa, hermanita? No me digas que engordaste otro kilito. ¡Ay, es eso! Oye, ¿qué te parece? No, chica, yo lo que estoy es furiosa, ¿sabes? Furiosa. Ay, porque esa estrategia tuya de la mejor amiga, pues no sirve para nada. ¿Cómo? Ya va, ya va, que tú aplicaste una estrategia mía. Ay, no, 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 no. No me digas que te fuiste dosada y aplicaste esa estrategia con una cajerita. Y por un topo, carga cajas. No, 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 esto no se puede creer. Con razón, hermanita, con razón no te funcionó. Ay, no, 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 me haces reír demasiado, te lo juro. Señora Margot, ¿usted ya almorzó? Ay, no me va a decir que comió don de huicho, por favor. Mire que usted es la gerente general, yo le voy a dar unos datitos que le van a funcionar, pero... No, 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 mi amor. Tú a mí no me des más datitos, por favor. Mira que el último datito que me diste me daste a varada allá abajo. Sí, sabiendo como tú sabías que la reunión era aquí. Sí. Ay, por favor, pero usted... ¿Usted cree que yo lo hice a propósito? ¿Cómo se le ocurre? Nada que ver, mire. Lo que pasa es que con estos cambios de la gerente general... Yo pensé que la junta la habían cambiado y... Bueno, ajá, pongamos, supongamos que te creo esa parte. Y cuando subiste, no se te ocurrió darme el datito de que la cosa era aquí. ¿Cómo? Ajá, pero por favor, si yo le dije a Nancy que la fuera a buscar. ¿No le avisó? No, 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 bueno, la verdad no. Bueno, si no llega, si no llega José Antonio, si no hubiera sido por José Antonio... Que también, por cierto, yo también creí que él... Ay, ¿tú le avisaste a Nancy? Claro que le avisé. Ay, Estefanía, perdóname. Es que yo ando un poco paranoica. Sí, tú sabes, aquí me odia todo el mundo. Ay, la Rosalía, la Rosalía esa, me odia. No, 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 mire. Sí. No, yo no sé los demás, pero yo le juro con el corazón en la mano que yo no la odio. ¿Cómo se le ocurre? Que los sentimientos, no, para nada. Mira, ¿sabes qué? Justamente estaba hablando con mi hermana. Estaba hablando con mi hermanita querida, que a nosotros nos encanta la idea de que usted sea la nueva gerente general, ¿verdad? Bueno, sí, será eso. Será, será, entonces mala suerte. Bueno, entonces será que me alegro, entonces, que a ti te encante. Sí. De verdad que sí. Cuídese. 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 Aquí tampoco está, ¿a dónde cariño te metiste? Ay, me cansé. ¡Hermenita! ¿Qué fue? ¿Se te perdió tu cuchi? Ay, pues fíjate que no, porque yo sé perfectamente que él está en la tienda. Lo que pasa es que, abuelo, quedamos en irnos juntos y no sé qué se hizo. No sé dónde se metió. José Antonio. Bueno, él tiene Rafa hablando con la vieja esa. ¿Cómo? O sea, que yo me descuido cinco segundos y aparece la bendita autogenaria con imán y todo y le salta encima. Perdón. ¿Qué le decía? Que no entiendo. Pobrecito mi novio, de verdad. ¿Qué tanto puedo hablar con ella? No, de verdad. De verdad. O sea, pobrecito él, ¿no? Digo, que se lo aclares aquí a Nancy, no vaya a creer, Nancy, que tú puedes estar celosa de esa... vieja, chuchumetita, ancianita. Ay, pero Mili, ¿cómo se te ocurre? Nancy jamás creería eso, porque Nancy es una mujer inteligente. Ella, al igual que yo, debe estar pensando qué carrizo le puede estar escuchando a mi novio los cuentos a la bendita momia esa. ¿Verdad, Nancy? Cede, ¿te captaste? Sí. ¿Qué talía? ¿Qué pasó? Ay, se cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, nada. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, estoy bien, claro. Nada. Que quería hablar con la señora Margot, pero... Bueno, te encontré aquí. Ay, mi Cuchi. Tú no sabes lo feliz que me hace saber que mi novio y la jefa se están llevando mejor. Ya va, ¿eh? ¿Feliz? ¿Ustedes son novios? Sí. Hace montón. ¿No lo sabía? No, no, no. Ay, se me amargó. Usted tiene... No, no se asuste. Tiene como el maquillaje un poco chorreado. Sí. Ay, sí, sí. No lo sabía. Es que... Es que... Voy un momento al baño. Es que estaba llorando. Estaba llorando. Uy, resulta que ahora esa señora hasta llora contigo. ¿Y se puede saber? ¿Por qué? No, 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 Estefanía. Resulta que yo entré y ella ya estaba llorando y... ¿Qué? ¿Qué impresión? Guau. Mi amor, ahora, además de tener un imán, la señora, y de hacerte reír un montón, también, también te impresiona. No, 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 Estefanía. ¿Entonces? No, 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 no lo digas en ese tono. Ah, no. No lo digas en ese tono. Lo que te quiero explicar es que... Es que me impresiona saber... ¿Cuánto esa señora ama a mi abuelo? La más ignorada de yo soy tú. Bello, ¿tú me puedes explicar por qué la vieja esa estaba llorando hoy contigo? Estefanía, Estefanía. Ella no estaba llorando conmigo específicamente. Ya yo te dije que cuando entré a la oficina, ella estaba llorando ya. Entonces, ¿por qué lloraba, pues? Por un cheque. Por un cheque, ¿sí? ¿Tú puedes creer que es la primera vez en su vida que esa señora cobra un sueldo? ¿Y tú le creíste? Ay, no, por favor, mi amor, esa mujer... ¿Tú me estás diciendo que esa mujer está llorando por... por dinero? No. No, 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 por dinero no, por dinero no. Por su primer sueldo, que es una cosa totalmente distinta. Ay, mi cuchi, mi bello, yo no puedo con tu inocencia. De verdad, mira los niveles de ambición de una persona para llorar por un cheque. Ay, no. A mí no me pareció así, ¿ok? Tampoco la cosa es así. Si hasta me habló de mi abuelo bellísimo. De verdad, me sorprendió saber cuánto lo quiere. Bello, la momia esa es una rivista. Sí, es una rivista. Y su amor, su amor por Don Pipo va a crecer a medida que aumente el nocerito en su chequecito. Por favor, de lo único que te está hablando era de dinero. ¿Captas? ¿Tú atravesaste? No, 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 no. Gracias.